Ahá, que no quieres lástima Ahá, que no era tu intención Que jamás imaginaste que llegaríamos hasta hoy Que es mejor terminar todo para que no sobran tu amor Lo que harás pensar cuando me mirás con esa sonrisa que me hizo temblar Antes de desilombrarte que me hizo sentir que yo era nuestro día Antes de que con tu suerte quitarás el mío de mi soledad Antes de robarme voy a encender mi cuerpo y no poder morar No querías lastimarme, no querías lastimarme No querías lastimarme Dices que me daño ahora que ahora estoy en el mundo que vuelvo a escapar ¿Qué vas a soltar mi mano para que yo pueda ser mi libertad? Dime gente el que te he hecho de tomar la fe, yo quiero reservar No por eso fue más malo que estoy contigo, sé yo que no está No querías lastimarme, no querías lastimarme No querías lastimarme, no querías lastimarme Ajá, que no es porque no me quieres Ajá, que merezco algo mejor Y prefieres decirte antes, te romperte el corazón No querías terminar, no solo me acabaste Lo contó con paredes de tu habitación Cuando bajaste mi depresión, así me hiciste el trágico de esa canción Antes de cerrar la puerta y me hiciste nervioso y sin respiración Antes de cerrar la puerta y me hiciste el trágico de esa canción No querías lastimarme, no querías lastimarme Dices que no hay mayor, que a mi historia tienes un poco buena papá Que no se solta mi mano, para que yo no pueda ser mi libertad Y de quien tendría el derecho de tomarme aprecio y quererme salvar No puedes hacer más daño, y si estoy contigo es que yo quiero estar No querías lastimarme, no querías lastimarme No querías lastimarme, no querías lastimarme No querías lastimarme, no querías lastimarme No querías lastimarme, no querías lastimarme